Una nueva cuota, la número 6, ya llegamos al 50% de lo que es la donación 2018-2019. Bueno, ¿se puede decir quiénes son los ganadores? Te paso la nómina y son con el 420-913, que sería el tercer premio, el señor Estrada Luis, con 2.500 pesos. El segundo premio pertenece a la señora Osses Norma, con el 420-976, 3.000 pesos. Y el primer premio se fue para Washington, a la comuna de Washington, con el 493-008, 3.500 pesos, así que con eso creo que vamos a terminar el asfalto del tan ansiado acceso a la localidad. Bien, Gustavo, ¿se puede decir que ya a esta altura del año, si bien comienza el año, la venta es normal, ha mermado, hay interés? Sí, 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 la verdad que siempre hay interés, como decimos siempre. Siempre tenemos y obtenemos la colaboración de toda la población, pero bueno, se ha disminuido algo, obviamente, bueno, fruto de un poco también de la situación, que a lo mejor se está viviendo en el país, algo de eso, pero nosotros bien, bien agradecidos, porque siempre tenemos esa colaboración constante que nos hacen que sigamos para adelante. Después de, ya cambiando un poquito el tema bomberos, después de la nota que hicimos junto con las demás personas que están juntando alimento y ropa para los inundados así del norte, ¿ha venido alguien aquí al cuartel? Sí, ya a partir de esta mañana ya se estuvo arrimando gente, ¿no es cierto?, trayendo su granito de arena, ¿no es cierto?, como dijimos anoche en la nota previa, para llevar y apalear un poquito la situación de esta gente del litoral, que tan mal está pasando, así que estamos recibiendo y volver a reiterar, ¿no es cierto?, que estamos acá en la oficina de 8 a 12, estamos para recibirlos y en la tarde de 16 a 20 horas en la casa del cuartelero también nos vamos a estar recibiendo durante todo el día y más o menos por lo que tienen estipulados los chicos, que el primer cargamento saldría si todo anda bien y creo que va a ser así porque, bueno, sabemos que Maquén es muy solidario, el país también y Argentina es solidario, así que creo que no va a ser la excepción esta cruzada, así que tiene estipulado salir tipo el viernes, creo que a la mañana, así que hasta el viernes vamos a estar recibiendo todas las donaciones. ¿Todo tipo de donaciones? Todo tipo de donaciones van a llegar acá, como se habló anoche, agua mineral, productos de limpieza como principalmente lavandina y ropa, especificar también que tiene que ir identificada en lo posible en bolsas separadas donde se identifique personas, hombre, mujer, niños, y bueno, y alimentos no perecederos, pañales descartables, leche, bueno, son infinidades de cosas que hoy están haciendo falta para ayudar a nuestros hermanos del litoral.